Equit se lanza hoy a modo de preventa. Nosotros, como bien podés ver, ya lo estuvimos manejando, fuimos a un evento de anticipo en Mar del Plata. No lo trajimos, lo estuvimos manejando para las dos realistas, así que podemos hacer un pequeño chequeo de qué fue lo que menos nos gustó y lo que más nos gustó del auto. Para empezar, lo que menos nos gustó, primero la autonomía. Tiene un tanque de estilé muy pequeño de 35 litros, con lo cual no pudimos realizar el trayecto Mar del Plata a Buenos Aires sin repostar. Ese es un detalle a tener en cuenta, pese a que tiene un motor con un consumo realmente reducido. En segundo lugar, lo que creemos que podría ser mejorable también es su comportamiento dinámico. En ruta puede llegar a ser un poquito sensible a los vientos laterales, por ejemplo, a las curvas. Naturalmente, en el contexto que estamos hablando de un City Car, así que vamos a ser contemplativos con eso. Y en tercer lugar, lo que no nos terminó de cerrar tampoco y también siguiendo la línea de ser un vehículo de tinte económico, es su calidad de factura, su calidad general. La insonorización tampoco es muy buena, se filtra mucho aire, así que por lo menos en ruta. Esos son los tres puntos en principio que creemos que podrían mejorar.